Así es, el fútbol nuevamente le da una alegría al país. Y esta vez el protagonista fue un iquiqueño, tal como usted decía, ex estudiante del colegio deportivo, Exxon Puch. Y por lo mismo, estamos en la mejor playa de Chile para consultar a nuestros amigos qué le pareció la actuación del iquiqueño. Ahora que metió los dos goles, ahora sé quién es, y el Vargas se movió en las filas, y Alexis Sánchez también, porque ellos son algo importante para Chile. ¿Te gustó cómo jugó Puch? Sí, sí, harto, harto mucho. ¿Importante lo que él aprendió en el colegio deportivo? Sí, muy importante. Fantástica, nos aportó algo que nos hacía falta, uno que corriera harto y que le pusiera garra al cuento. Me gustó, conforme con su actuación. Yo creo que una de las relaciones de la selección en este partido. ¿Importante que se haya educado en un colegio deportivo, exclusivamente para el deporte? Es principal, porque yo creo que de otra manera no podríamos obtener buenos deportistas si cuando son pequeños y niños, uno le inculca la necesidad y el compromiso con el deporte. De otra manera imposible, eso es lo que nos hace falta, que el municipio, digamos el gobierno, realmente asuma el compromiso del deporte como algo estatal, como algo necesario. Yo pienso que Enzo Puch ha mejorado bastante porque en el partido de ayer, como todos vieron, que fue 7-0, salvó hartas pelotas e incluso fue convertidor de un gol. Y además que en su carrera acá en Inquique, igual demostró ser un jugador de alto rendimiento. Y aparte como pasó acá en Inquique y estudió, ya tiene una formación básica y allá demostró todo lo que aprendió acá en Inquique. ¿Importante también el apoyo del alcalde Soria al colegio deportivo? Sí, muy importante porque donde estudió y además acá el alcalde le dio las facilidades para que él se enfrentara a este mundo futbolístico y que demostró ayer ser el mejor jugador en este partido. Primeramente fue genial el partido y obvio, claro, tenemos a nuestro iquiqueño Edson Puch, que es 100% iquiqueño y lo hizo espectacular. El último gol fue de él, así que chiquillo fuerte el aplauso para Edson Puch. También el apoyo del alcalde Jorge Soria con el colegio deportivo, esto es súper genial. Necesitamos más apoyo y es bueno que se den estas cosas y nos tapó más. Iquique se hace más conocido por nuestros jugadores. Muy bien, es de verdad que es un verdadero orgullo que se esté formando gente en el CODE, en el colegio deportivo en Iquique y que tan buenos profesionales como Edson Puch. En la rama deportiva del fútbol también estén en este minuto triunfando, estén en la selección nacional representando también a nuestra ciudad. Así que muy, muy buen trabajo, esperamos que se siga desarrollando nuevos profesionales también que se están formando en este minuto en el colegio deportivo, no solamente en el fútbol sino también en las otras ramas del deporte general. Nada, yo creo que fue un apoyo fundamental para llegar a ser un deportista futuro, más si es con el fútbol que llegar a fútbol profesional, que todo lo que quieran. El apoyo importante, ¿no es cierto? Sí, el apoyo es importante que apoyen los profesores y también que el alcalde de Soria apoye estas ramas para ser un deportista cuando branden. Nada más que más eso. A ver, hablas tú, hablo yo, hablo yo, hablas tú, hablas tú. ¿Qué pasó con la selección? No sé, si no veo el partido. 7-0 ganamos, 7-0 ganamos. 7-0. Enson Push metió un pelotazo ya que no habían metido a ese jugador hace tiempo, ¿no? Sí, pero mal que ganamos. Ya estaba aburrido ya que perdiéramos siempre. ¡Órale güey! ¡Órale hermano! ¡Vamos a correr hermano! ¡No! ¡Pues mi hermano! ¡No! ¡Le ganamos a esos mexicanos! Sí, yo soy de México, che! No, no, no. No, pero estamos súper contentos por haber ganado 7-0. Sí, por el colegio deportivo. Sí, y atención a toda la gente que llame a Camis Cervento. ¡A Camis Cervento! ¡Pasando el dato! Es una empresa muy importante, estamos nosotros, ¿no es cierto? Sí. Sí, pues. Buena. Sí, pues el alcalde. Para todos los deportes, no solamente el fútbol. No solamente el fútbol. De esta forma, la calle se expresó. La gente aplaude, la gente está contenta por el triunfo de la selección chilena de 7-0 frente a México, donde Exxon Puch fue la figura, marcando dos goles. A ver, atención, chileno de corazón. ¿Se hace vivir? Sí. ¡Le, le! ¡Le! ¡Chichichí! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!